Soy Juan Cardeluz, he hecho el bootcamp de Big Data, Machine Learning y Antigencia Artificial y me dedico a BI, a Business Intelligence. Pues justo como me dedico a BI, pues es como la parte final de los datos, la visualización, entonces quería entender un poco la parte de antes, o sea, todo el procesamiento de grandes datos, o sea, Machine Learning y en general todo el funnel de los datos. Pues bastante enriquecedora, o sea, mucho trabajo, muy poco dormir y muy largo, pero muy enriquecedora y al final pues he aprendido muchísimo, o sea que muy bien. Pues lo que me llevo sobre todo es como una foto muy 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 clara de exactamente qué es qué en el mundo de los datos y dónde está cada cosa y cómo tengo que utilizarla, o sea que básicamente eso.